un feliz viernes para todos donde quiera que se encuentren un día muy especial gracias al señor que nos regala otro fin de semana espero que lo disfruten al máximo orando en todo tiempo porque esto es una demanda del cielo para los hijos de dios y es un deber como hijos del rey de reyes y señor de señores mateo 18 20 dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos porque donde hay más de uno hay bendición el poder de la oración está en la unidad por eso nos congregamos los domingos y buscamos cualquier momento para reunirnos y para poder proclamar el nombre del señor que todo lo puede y que todo lo sana y que todo lo salva por eso si no has vuelto a la iglesia congregate es importante ese ratico de oración de adoración de intercesión recuerda que necesitamos estar intercediendo por nuestra nación que el señor traiga un cambio a nuestra nación de beneficio para todo el pueblo de dios que el espíritu santo de dios sea moviéndose y traiga vida y bendición a las naciones de la tierra así que te invito a ir donde estás para que oremos juntos y clamemos la sangre de cristo el poder del espíritu santo para la gloria de dios padre te invito para que levantes tus manos ahí donde te encuentras concéntrate un momento en oración nos vamos a poner de acuerdo tú y yo y todas las personas que me están escuchando para orar y pedir que el dios poderoso de milagros se manifieste hoy señor clamamos invocamos tu nombre que es sobre todo nombre invocamos la sangre del cordero inmolado jesucristo que nos cubre y nos protege y nos rodea en oliva de todo mal invocamos al espíritu santo de dios para que nos dé sabiduría discernimiento y entendimiento invocamos tu nombre sobre todo nombre señor y clamamos un milagro sobre nuestra nación nuestra tierra te necesita necesitamos señor que tú tomes el control de este gobierno que tú seas señor guiando aparejando poniendo los gobernantes que tienes dispuestos te entregamos nuestra tierra y la consagramos para ti a colombia una nación donde fluye leche y miel oramos señor por las naciones de la tierra te pedimos una vez más por ucrania por rusia eeuu por todos los países que están involucrados en estos conflictos para que tú traigas sabiduría a los hombres señor y se evite toda guerra señor te pedimos tu sangre preciosa sobre cada nación de la tierra sobre el pueblo de israel sobre tus hijos en el nombre de jesucristo de nazaret amén un feliz fin de semana les amamos